No sé por qué nos sorprende otra fiesta patronal Si tan solo pusieron música más bonita Ese que están levantando en andas ¿No es Koki Barrea de la Piedra? ¿Koki Barrea de la Piedra? ¿El alcalde de las lomas? ¿Nuestro amigo? ¡Koki! Ay, no lo puedo creer Jorge Barrea de la Piedra El alcalde de las lomas Mi amigo por el que voté Bailando con esa gentuza Tú sabes cómo son los políticos, Francesca Todo lo que tienen que hacer para ganar unos votos Pero ni siquiera estamos en campaña electoral ¡Mami! ¿Has visto? Sí, sí, sí Por más que Koki sea amigo de la familia No le puedo permitir que participe en ese tipo de fiestas Estoy al día de mis impuestos Y voy a ponerlo en su sitio Así se habla, gordito Bueno, clase de gente fiesta Mi amigo, con las alcaldesas Que feo Coqui Barrea de la Piedra Miguel Ignacio Qué gusto de verte No puedo decir lo mismo Esta gente está alterando el orden público Y tú, en vez de ponernos en su sitio Estás participando de esta fiesta patronal No hay ninguna fiesta patronal El alcalde dio la licencia de funcionamiento a mi bodeguita Sí Y autorizó que nuestra línea de transporte circule por las lomas ¡Chúpate esa, Miguel Ignacio! Dime que lo que están diciendo esta gente no es verdad Permítanle un momentito ¡Ay, señor alcalde! No se vaya a demorar para poder seguir bailando ¿Te volviste loco o qué? Tengo muchas denuncias por discriminación en mi contra en el distrito, Miguel Ignacio Y tengo que limpiarme de alguna manera Abriendo ese bodegucha y permitiendo que ese micro mugroso circule frente a mi casa ¿Te olvidas que en las lomas cambié la zonificación para que tu empresa pudiera hacer ciertos proyectos de construcción? Eso es diferente Yo te hice un favor Favor con favor se paga ¿Qué está pasando acá? Nada que el señor alcalde Está permitiendo que la bodegucha esa y el micro mugriento funcionen en las lomas ¡Oh, my! En New York, mi querido Miguel Ignacio Existen groceries para evitar que la gente tenga que trasladarse grande distancia hasta las supermarkets Eso es verdad, porque cuando yo estuve en Villas ¿Qué, en Villas, ni que ocho cuartos? Eso es una buena escucha y el otro es el micro mugriento Parece que te falta mundo Bien, comprenda Y disculpa, me voy a bailar con el monumento Y disculpa, me voy a bailar con el otro es el micro winnell